... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 El otro día vino mi hermano a ver. Estuvo mi hermano viendo partidos. Estaba mis sobrinos también. Que juegan en el colegio parque. Que juegan ahí. Y se quedó el partido. Él me dice... ¿A tu hijo lo están agarrando todo el tiempo así? ¿Cuándo juega así? ¿Cuándo juega así? ¿Cómo? ¿Cómo hace? Yo me sacato al toque. Me dice, yo no puedo entender. Y él sabe. Me dice, yo no puedo entender. No puedo entender, me dice. No puedo entender. No puedo entender. Ese saltito 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 Ese saltito